¿Por qué no antes saber que te amo? La vida mía, ¿por qué no es de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando, mía? Si acaso me preguntan, diré que te quiero y mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quieta Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca y de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quieta Y no, no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca y de mí hasta que muera Si tú supieras que me parten de mi vida El pensar que pronto te veré partir Si comprendieras lo que estoy sufriendo Porque sé que tengo que dejarte ir Los dos sabemos que jamás podremos Entregar el alma por segunda vez Pero el destino que es Quien manda siempre sabrá que la ausencia Y no podrá vencer Sin verte Para mí será la muerte La vida Que no, no la quiero sin tenerte Será por eso que al sentirte mío Siento la agonía De la última vez De la última vez Y en este beso Se me va la vida Pero todavía Deberé volver Y en este beso Y los dos sabemos Que jamás podremos Entregar el alma Por segunda vez Por segunda vez Pero el destino Que es quien manda siempre Sabrá que la ausencia Y no podrá vencer Sin verte Para mí Para mí será la muerte Y la vida Que no, no la quiero sin tenerte Será por eso que al sentirte mío Siento la agonía De la última vez Y en este beso Se me va la vida Pero todavía Deberé volver Porque tiene que ser Quiero verte Volver Dos almas Que en el mundo Había unido Dios Dos almas Que se amaban Eso éramos Tú y yo Por la Sangrante herida De nuestro Inmenso amor Nos dábamos La vida Como jamás El Dios Un día Un día en el camino Que cruzaba Nuestras almas Surgió Una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde Aquel instante Mejor Fuera morir Ni cerca Ni cerca Ni distante Podremos Ya vivir Un día en el camino Que cruzaba Que cruzaba Ni cerca Ni cerca Ni distante Podremos Ya Vivir No Y no me dejes sola, mira que me muero Si no estoy contigo, no No me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti Que yo te prometo ni mirar tus ojos y ni besar tu boca No, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca Tú le darás consuelo a este amor tan ciego, todo es mi amor No, no me dejes sola y mira que me muero si no estoy contigo No, no me desampares, mira que me muero si te vas de mí No me dejes sola, vuelve junto a mí Hoy que necesito mucho más de ti No me importa Que quieras a otra y a mí me desprecies Y no me importa que sola me dejes llorando tu amor Tú eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Y tu alma no supo creer como te quiero yo Sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Durando mi amor Y yo en cambio no quiero estorbarte Ni dañar tu vida Soy sincera y sabré perdonarte Sin guardar el amor No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Y yo te dejas por un nuevo amor Si al fin Con el tiempo el olvido Curará mi esperanza Sigue feliz Tu camino Y que te vaya bien Sé muy bien que es en vano pedirte Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido Por algo mi amor Y yo en cambio no quiero estorbarte Ni dañar tu vida Soy sincera y sabré perdonarte Sin guardar el amor No creas que siento despecho al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Y yo te dejo tan fiel Si al fin con el tiempo el olvido Curará mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Esta noche, corazón Yo me despido Y no sé si volveré a estar contigo Hoy termina en un adiós Y nuestro cariño Y todo lo que fuimos En la vida Quizá nuestro destino Lo juzgue conveniente Y ordena que marchemos Y ordena que marchemos Por caminos diferentes Y ordena que marchemos Esta noche, corazón Te doy la vida En esta dolorosa despedida Quizá nuestro destino Lo juzgue conveniente Y ordena que marchemos por caminos diferentes Esta noche de oír la vida en esta dolorosa desprestidad Que sacas del orgullo, que sacas del rencor Que saco de la vida si me falta tu amor Pensando eso he pedido a pedirte perdón A pedirte que vuelvas aunque tengas razón Yo sé que tú has llorado aunque digas que no Y sé que estás deseado que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo te vengo a demostrar Que la vida sin verte no la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que estás deseado que te venga a rogar Y yo que estoy sufriendo te vengo a demostrar Que la vida sin verte no, no la puedo aguantar Que me amargo la vida si te dejo de amar ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si tengo tus besos ¿Qué más puedo desear? Si me has dado la felicidad Ahora sé que ha valido la pena Sufrir tanto y tanto Y que sabe mejor Una dicha Pagada con llanto Ahora todos Aquellos ensueños Serán realidades Nuestras almas Nuestras almas unidas En una Por fin estarán Ahora sé Que ya todo pasó Y que no he de volver A vivir Esas horas Amargas y tristes Tan lejos de mí Y que no he de volver Ahora todos Aquellos ensueños Serán realidades Nuestras almas unidas en una, por fin estarán Ahora sé que ya todo pasó y que no he de volver a vivir Esas horas amargas y tristes tan lejos, tan lejos de ti Música Quise hallar en otros besos el alivio al cruel daño que tu engaño me causara Y al buscar en el aliento de otras pocas Encontré que también, también ellos mentían y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que la vida y todo es falso, pero tú eres mucho más Encontré que también, también ellos mentían y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida y todo es falso, pero tú eres mucho más Música Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí Música 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 Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás Música Música No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti Música No sé cómo he podido esperar y saber resistir Y yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir Música Música No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti Música No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti No sé cómo he podido esperar y saber resistir Música Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir Música No sé lo que es vivir, sin ti Música 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 Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez, Música Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré Música Música Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos Música Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino Música Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no, no me preguntes más, y no es falta de cariño Música Música Yo, 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 te quiero con el alma, te juro que te adoro, en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós, Música 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 Te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós, Música 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 Monsieur, que llevo en la vida, hace mucho tiempo Como una tragedia escondida en mi sufrimiento En mi gaja de besos y limosna de todo Es lo que me han dado como a un ser malvado Como a un criminal Miseria que llena de espanto Porque no me quieres Y miseria que sodio y llanto Porque sé quién eres Y quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como mi bendición Miseria que llena de espanto Porque no me quieres Miseria que sodio y llanto Porque sé quién eres Y quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Miseria que llena de espanto Miseria que llena de espanto Que te amo, amiga mía Porque no es de decirlo Si fundes tu alma con el alma mía ¿Qué importa si después Me ven llorando, mía? Si acaso me preguntan Diré que te quiero Y mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja llorando fiel Y no quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca Y de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja llorando fiel Y no, no quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí Hasta que muera Si tú supieras Que me parte el alma Que me parte el alma El pensar que pronto te veré partir Si comprenderás Si comprenderás Si comprenderás Lo que estoy sufriendo Porque sé que tengo Que dejarte ir Los dos sabemos Que jamás podremos Entregar el alma por segunda vez Pero el destino Pero el destino que es Quien manda siempre Sabrá que la ausencia Que no podrá vencer Que no podrá vencer Sin verte Para mí será la muerte La vida Que no, no la quiero sin tenerte Será por eso Que al sentirte mío Siento la agonía De la última vez Y en este beso Se me va la vida Pero todavía Deberé volver Y los dos sabemos Que jamás podremos Entregar el alma Por segunda vez Pero el destino Que es quien manda siempre Sabrá que la ausencia Y no podrá vencer Sin verte Para mí será la muerte Y la vida Que no, no la quiero Sin tenerte Será por eso Que al sentirte mío Siento la agonía De la última vez Y en este beso Se me va la vida Pero todavía Deberé volver Porque tiene que ser Quiero verte Volver Dos almas Que en el mundo Había unido Dios Dos almas Que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro Inmenso amor Nos dábamos La vida Como jamás Se vio Un día En el camino Que cruzaba Nuestras almas Surgió Una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Fuera morir Ni cerca Ni distante Podremos Ya vivir Un día En el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió Surgió Una sombra De odio Que nos Separó A los dos Y desde Aquel Instante Mejor Mejor Fuera morir Ni cerca Ni distante Podremos Ya vivir Ni cerca Ni distante Podremos Ya Vivir Ni distante Y no me dejes sola, mira que me muero si no estoy contigo, no, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti. Que yo te prometo ni mirar tus ojos y ni besar tu boca, no, no me dejes sola, hoy que necesito mucho más de ti. Ven, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca, tú le darás consuelo a este amor tan ciego, ¿o no es mi amor? No, no me dejes sola y mira que me muero si no estoy contigo, no, no me desampares, mira que me muero si te vas de mí. No me dejes sola, vuelve junto a mí, hoy que necesito mucho más de ti. No me importa que quieras a otra y a mí me desprecies. Y no me importa que sola me dejes llorando tu amor, tú eres libre de amar en la vida y yo no te culpo. Y tu alma no te culpo, si tu alma no supo creer, como te quiero yo. Sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas contigo. Porque sé que tú siempre has mentido curando mi amor, y yo en cambio no quiero estorbarte ni dañar tu vida. Soy sincera y sabré perdonarte sin guardarme en mi corazón. No creas que siento despecho al ver que te alejas, si me dejas por un nuevo amor, y yo te dejo también. Si al fin, con el tiempo el olvido, curará mi peligro, sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas contigo. Porque sé que tú siempre has mentido curando mi amor, y yo en cambio no quiero estorbarte ni dañar tu vida. Soy sincera y sabré perdonarte sin guardar rencor. No creas que siento despecho al ver que te alejas, si me dejas por un nuevo amor, y yo te dejo también. Si al fin, con el tiempo el olvido, curará mi peligro, sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Esta noche, corazón. Yo me despido, y no sé si volveré a estar contigo. Hoy termina en un adiós, en nuestro cariño, y todo lo que fuimos en la vida. Quizá, quizá nuestro destino, lo juzgue conveniente, y ordena que marchemos, por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida, en esta dolorosa despedida. Quizá nuestro destino, lo juzgue conveniente, y ordena que marchemos, por caminos diferentes. Por caminos diferentes, esta noche, corazón, te doy la vida, en esta dolorosa despedida. Que sacas del orgullo, que sacas del rencor, que saco de la vida. Si me falta, si me falta tu amor, pensando eso he pedido, a pedirte perdón, a pedirte que vuelvas, aunque tengas razón. Yo sé que tú has llorando, aunque digas que no. Y sé que estás deseado, que te vengas a rogar, y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar, que la vida sin verte, no la puedo aguantar, que me amargo la vida, si te dejo de amar. Yo sé que tú has llorando, aunque digas que no. Y sé que tú has llorando, que te vengas a rogar, y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar, que la vida sin verte, no, no la puedo aguantar, que me amargo la vida, si te dejo de amar. ¿Qué más puedo pedirle a la vida, si tengo tus besos? ¿Qué más puedo desear, si me has dado la felicidad? Ahora sé que ha valido la pena, sufrir tanto y tanto, y que sabe mejor, una dicha, pagada con llanto. Ahora todos, aquellos ensueños, serán realidades, nuestras almas unidas, en una, por fin estarán. Ahora sé que ya todo pasó, y que no he de volver a vivir, esas horas amargas y tristes, tan lejos de mí. Ahora todos, aquellos ensueños, serán realidades. Nuestras almas unidas, nuestras almas unidas, en una, por fin estarán. Ahora sé que ya todo pasó, y que no he de volver a vivir, esas horas amargas y tristes, tan lejos, tan lejos de ti. Quise hallar, en otros besos, el alivio, al cruel daño, que tu engaño, me causará. Y al buscar, en el aliento de otras pocas, el perfume, que embriagara mi tristeza. Encontré, que también, también ellos, mentían, y fingían, como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo, que la vida, y todo es falso, pero tú eres mucho más. Encontré, que también, también ellos, mentían, y fingían, y fingían, como tú lo hacías conmigo. Finalmente comprendo, que en la vida, y todo es falso, pero tú eres mucho más. Yo sé que tú comprendes, la pena que hay en mí, y cuando yo atuado, se acaba mi sufrimiento. será, será lo que tú quieras, será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás. Pero mi alma te espera, te espera una vez más. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. No sé, no sé cómo he podido esperar, y saber resistir. Y yo vivo, y yo vivo, y tú lo sabes, desesperada y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido vivir. No sé cómo he podido vivir. No sé cómo he podido esperar, y saber resistir. Yo vivo, y yo vivo, y tú lo sabes, desesperada y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. No sé lo que es vivir sin ti. No sé cómo he podido vivir. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, Yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos. No, no me preguntes más, y no es falta de cariño, yo, yo te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Nosotros, que no es falta de cariño, yo, yo te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. 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 Caminé, con los brazos abiertos, por allí era un cariño, una sola amistad. Quiero adiós. Y qué es lo que tengo, y tu que me diste, tan solo mentiras, cansancio, miseria. Miseria. que llevo en la vida hace mucho tiempo como una tragedia escondida en mi sufrimiento mi gaja de besos y limosna de todo es lo que me han dado como a un ser malvado como a un criminal miseria que llena de espanto porque no me quieres y miseria que es odio y es llanto porque sé quién eres quién sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte como bendición miseria que llena de espanto porque no me quieres y miseria que es odio y es llanto porque sé quién eres y quién sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte o venga la muerte como bendición que cambie mi suerte o venga la muerte como bendición que cambie mi suerte o venga la muerte como bendición